Bueno gente, ¿cómo están? ¿todo bien? Estoy jugando al PES 2020 con la GT 1030 que me llevó hace un par de días Y bueno, los settings, eso es lo que me pone, ¿no? lo que ven en pantalla Que el juego en 60 o 30 FPS y lo mismo para las repeticiones Yo dejé la resolución que me tiró ahí de una Estoy jugando en, sí, 1280 x 720, 16, 9, muy bien, en pantalla completa Y bueno, eso es los settings Y si vamos al juego vamos a ver que los FPS se van a mantener fijo en 60, tal cual lo pone en los settings Y bueno, simplemente tuve que modificar algunas cosas en el programa de grabación, el que uso Para que pudiera grabarlo que no se viera entrecortado Así que vamos a ver que tal la calidad de la grabación, ya veremos Bueno, voy a hacer un partido para que podamos ver eso Y a ver que sale Porque ya he jugado y ya he visto que se mantiene en 60 FPS todo el rato Barcelona contra Boca, no, contra River Ahí está 60 FPS el juego y 30 FPS las repeticiones Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado Y las condiciones son completamente perfectas Tenemos una temperatura ambiente muy agradable Ideal para los aficionados que están en las gradas Nadie puede ponerle ni un pero a este esplendor Yo juego un poco con Griezmann y después con Después lo cambio por Suárez Suárez, antes de que empezara todo el asunto del virus Fue el que se lesionó, no sé si se acuerdan Y bueno Supongo que ahora estará recuperado Hace bastante tiempo Cerquita A mi me pasa que si hablo mientras juego Desconcentro muchísimo Esto será saque de lateral Está bravo, River Ah, está bravísimo, River Creo que saliera de esta serie Y jugando con el Probablemente el mejor equipo del mundo ¿Acaso Barcelona no es el mejor equipo del mundo? ¿Qué piensan ustedes? Rojas Tiene subir el ritmo Tiene que entrar Está bravo esto Bueno, yo estoy jugando con teclado Y bueno, yo siempre juegue al PES El FIFA Nunca lo jugué en la PC Y no digo que no esté bueno Intenté jugarlo pero me ponía para jugar con el ratón También no entendí bien como es la configuración El PES ya lo tengo bien configuradito Vaya que viene a reaccionado Una parada de muchísimo mérito El River Plate parece encantado De que su delantero centro campe a sus anchas No sé yo si eso le va a funcionar Busco el remate con la cabeza Gran disparo Pero sin suerte Fíjate el disparo tan ajustado Que ha estado rozando el palo Pero bueno Ya dentro de un ratito Ya les pongo a Suárez Sin desmerecer a Ariel Mariano Pero Suárez y Messi Se entienden Se entienden en pila Se han consumido ya 40 minutos de la primera mitad Esa es esta es esta Que la fruta Vamos Como hizo el gol Lo voy a dejar jugar un poquito más Este equipo ha marcado el ritmo del partido Esos jugadores han entendido muy bien Vuelven bien el balón Los pasos llegan a su destino Y a nadie la asista a disparar además Espero que se vea un partido mucho más abierto Ya que se juega mucho Busca una buena jugada Ahí busca hacer daño Ahora sí voy a hacer unos cambios Ahí a ver qué tal Voy a poner a... No, a 10 más no lo saco Voy a sacar a Dembélé Voy a poner a Hares Y voy a sacar a Deschamps Y voy a poner a Juroida Vamos a ver qué tan incisivo Y voy a poner a Juroida Y voy a poner a Juroida La juega en largo Suárez No se ha entendido con su compañero Avanza por el centro Siendo como es un jugador Que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro De que en algún momento Va a hacer méritos Para redimirse ¿Qué es eso? Hay mucha gente Que está criticando al PES Pero yo creo que lo hacen Porque se deja llevando Yo no le veo nada Para criticar Tanta crítica al PES Por ahora Siempre por el PES Siempre lo creí mejor que el FIFA Pero bueno No Escuchan decir eso Creo que Suárez tiene que ir en el lugar de Griezmann Y Griezmann Pero no hay una cosa Ahí está Este Ahí está Ahora sí Juan Quintero Manda un pase largo Y una nueva sustitución Poco después de la anterior El cambio la verdad No sorprende a nadie Ahora Parecía que le costaba Mantener el ritmo Como modelo de 60 FPS En el juego Fijo Tranqui Con el 1.3 32.40 Y el La GTA 10.30 A ver qué pasa aquí Terminó la vuelta La vuelta Entonces Se puede jugar de lo más bien Vamos a ver la calidad de la grabación No es el ritmo Vamos a ver hasta el próximo video Chao Chao